¡Ayuda! ¡Los robots se han revelado contra nosotros! ¡Gracias! ¡Has ayudado a salvar mi Xenom! Aterrizaje no autorizado en la segunda plataforma, Sistema Peacabio. Sistema Peacabio Permíteme que me presente Soy el sistema central a cargo de este complejo subterráneo Y tú eres... ¡Ciambre! Les habla el general En primer lugar, quiero felicitar al equipo de científicos por su victoria contra los fenómenos Habéis superado todas las expectativas Sin embargo, tenemos que vuestro éxito ha complicado un tanto la cosa No te quedes ahí, sin más El... Robot, destruir a los invasores humanos